En la mañana de Navidad, ¿qué mejor que estrenar la bicicleta o el patinete que ha traído Olenchero o Papá Noel que en el PAMTRAC de Trinitarios? La competencia es dura, Olenchero o Papá Noel. ¿Quién visitó su casa? De Papá Noel. De Olenchero. De Papá Noel. Yo más de Olenchero. De Papá Noel. De Papá Noel. El día tardó en escampar en una capital navarra que ameneció con una intensa niebla que no se disipó hasta pasado el mediodía. Con la niebla hemos pasado frío hasta que hemos llegado aquí, pero ahora ya se ha templado el tiempo y están disfrutando mucho. La mañana estaba fría, se conoce que estaba fría. No tenía que ver más que sacaba el pie debajo de la cama y se quedaba frío. Por venir a despejarnos un poquillo, aunque hacía frío hace una hora, pero bueno, ahora está buena mañana. Y nada, al parque aquí a estrenar el patinete. Nosotros aquí pasando frío. La cena no la bajamos, pero pasar frío sí. Los más pequeños en el parque, los mayores haciendo una buena kilometrada, sea en bici o andando para bajar los excesos. Puedo ir con deporte para bajar todo lo de ayer y los excesos. Efectivamente, llevamos un par de horitas andando. Ahora ya prácticamente tenemos ya todo preparado. Y luego bajar los hijos con los nietos y a seguir la marcha. Hay que airearse porque se cena mucho y se duerme peor y hay que salir por la mañana. Y con esta mañana que tenemos tan soleada, tan rica. Además, con esta mañana tan bonita que ha salido, está el día súper sano. Y nada, y hacer un recadillo que como siempre se olvida algo, pues nos viene bien tener ahí la gasolinera que nos ha sacado del apurillo. Y además que si te quedas todo el día en la cocina ahí limpiando y tal y cual, y luego jugando a cartas o al bingo con los niños, pues hay que salir un poco a moverte un poquitín. La cena siempre es un poco el día de noche buena fuerte, sí. Que hay que dejar, anoche se dejó sitio para meter la comida de hoy. Otros simplemente siguen con su rutina. Nos gusta pasear todos los días y hoy igual, pero no por eso especialmente. Tenemos costumbre de hacerlo así y salimos todos los días a caminar, pero sí, la verdad es que está bien combinar las dos cosas. Y tras la visita de Olenchero, Papá Noel aún quedan... Reyes magos. El próximo 6 de enero, a quienes les piden... Un patín mejor, porque este ya es viejo y pequeño. Dinerito, dinero. Que siempre viene bien dinero, bueno. Sí, hacemos doblete. Lo quieren, pues por los críos un poco y tal. Ya sabes cómo va esto. Disfrutar con los regalos y dar un paseo son las actividades predilectas para pasar la mañana de Navidad.